¿Qué tal? Hola. Buenos días. Mi nombre es Fabián Danelli, llamo desde Argentina. Sí. Mire, llamo por el asunto del casamiento de Carlos Tevez. Nosotros estamos ultimando detalles, querida, de todo lo que va a ser el evento. Sí. ¿De qué compañía? No, no. Yo te hablo directamente del entorno del jugador. Te paso con Carlos Tevez y él te hace algunas preguntas con respecto a la organización. No, pero yo soy... Te lo paso, te lo paso. Guardame un segundito. Hola. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Tu nombre? Ana. Hola, Ana. ¿Cómo te va? Bien. Yo le contaba a su amigo que yo trabajo para uno de los encargados de que lleva todo su casamiento. Sí. Este... Yo lo único que quiero porque yo hoy me caso temprano. Sí. Y después vamos con el barco, el barquito para allá. Sí. Y después creo, si no recuerdo mal, primero tenemos una recesión en un hotel. Sí. Y después vamos para allá, para el club. Sí. Así es. Y... ¿Y ahí cómo nos van a esperar? ¿Ya vamos a comer algo? Porque yo por ahí, a esa hora, ya la gente va a tener ganas de empezar la fiesta. Está. Yo creo que está todo organizado, este... Este... Carlin. Pero ya está todo decorado, ya tienen todo decorado, todo listo. Por lo que yo tengo entendido, este, yo no he ido hasta ahí hasta el Club House, que es donde... Ahí, el Club House es el lugar donde se hace la fiesta, ahí me dijeron. Sí, sí. La carpa ya está montada y todo, este... Pero ya debe estar todo organizado. Por eso yo... Detalles, detalles, Carlitos, Eduardo es el que sabe más. Está bien, porque... ¿Vos le podés anotar algún pedido para hacer unos cambios? Porque con la Habana queremos ajustar unas cositas nuevas que se nos ocurrieron. Dale, decime. En el arranque con la Habana vamos a entrar en un caballo hasta la puerta del Club House. Ella va a estar con el traje de novia y yo voy a estar con la camiseta de boca, ¿está? Ah, ¿vos querés entrar? Con la Habana en el caballo hasta el Club House. Sí. Después mi vieja va a llevar un matambre casero, ¿viste? Que prepara especialmente para el casamiento y... Como hay mucha gente de la familia y les re gusta el matambre de mi vieja, necesitaría que lo corten y lo hagan sanguchito. Está. Y después de bien entrada la noche va a tocar Pío Lavabo, que son unos amigos míos que tienen su grupo de cumbia. Así que seguramente terminemos por ahí medio descontrolados, bailando afuera, tirando unos tiros al aire, pero bien piola, ¿viste? Está. Disculpame, Fabián Danelli te habla nuevamente. Eh, anotá mi correo por cualquier consulta o duda que quieran evacuar. Dale. Fabián Danelli... Danelli con D. Te deletreo. D de Damasco. A de Astin Power. N de Nosocomio. E de Estocolmo. L de Liliana. Sí. L de otra Liliana. Sí. Y... Sí. Latina. Sí. De I Latina. Arroba uocra.com.ar Uocra, ¿cómo se escribe? U... U de Union Square. Sí. O de Oslo. Sí. C de Casa. Sí. R de Rihanna. Sí. Y A... De Ana. De Antofagasta. Está. Punto com punto ar. Bueno. Ok, querida, te dejo porque tengo que llevar a Carlitos a ser civil y a hacer otras cosas más. Bueno. Eh, te mando un saludo grande y, por favor, tengamos en cuenta todo lo que él pidió, ¿sí? Sí, 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 sí. Un beso, querida. Cualquier cosita me llamás. Fabián Danelli es mi nombre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No.